¿Estamos a tiempo de ponernos en forma los que nos acordamos un poco tarde o no? Y estamos, estamos y no estamos. Nunca es tarde para arrancar a hacer actividad física. Estamos en un punto donde el tiempo te ayuda a hacer actividad física porque hay sol, te da ganas de salir y todo, pero hay que arrancar en marzo, hay que arrancar en marzo, hay que hacer actividad. El mayor tiempo posible que se pueda hacer porque es como yo digo siempre, al cuerpo lo tienen que tratar de curar. Y como lo curamos siempre, la gente quiere ver ya, ya, quiere ver cambios ya y cambios ya no se puede. Entonces lo que tenemos que lograr al cuerpo es curarlo de adentro para afuera. Y para empezar, mejor ahora que nunca, se puede comenzar en verano con los cuidados típicos que también tiene que tener la persona que ya corre antes, ¿sí? Obviamente todos caen en el, no, sí, me hidrato. No sirve solamente decir, no, yo tomo los dos litros de agua. Porque tiene mucho que ver también qué nivel de sudoración tenés, cómo los tomaste esos dos litros de agua. No sirve nada clavarte todo rápido antes de hacer la actividad física. Pero bueno, la hidratación fundamental, el horario. Yo me desespero en temporada viendo a turistas y bueno, hay gente que sale a las 10, 11 de la mañana a la vez. No, pero yo troto suave. No me importa, tenés, no podés, o sea, aumentás la deshidratación. Y si no, después de las 8 de la noche. Que recién está oscureciendo, digamos, ¿no? Es muy importante. De hecho, los que entrenamos o los que tenemos grupo, corremos los horarios. A las 7 de la mañana o a las 8 de la noche. El plan a seguir es, por ahora, es lo básico, ¿no? Yo creo que una buena alimentación y un pequeño plan de entrenamiento, como me decías, sería la pauta justa para arrancar el verano y poder continuar durante todo el año, ¿no? ¿Cuáles son las claves para poder bajar de peso pronto en el verano? ¿Una buena alimentación? ¿Un buen entrenamiento? ¿Por dónde pasa? Mirá, la base, voy a decir algo que no es comercial, si bien para lo que es mi rubro, ¿no? Pero la base, precisamente, está en la alimentación, no si bien en un gimnasio. Porque la gente puede concurrir a un gimnasio que le va a dar la pauta de una ayuda extra, ¿no? Pero la gente puede salir a caminar, a correr, a andar en bicicleta, teniendo en cuenta, más que nada, todo lo que es el aspecto, el amplio que tiene Pinamar, digamos, la diversidad que tiene. Tenemos playa, tenemos sendero, tenemos parques y, bueno, una plaza grande de gimnasios. ¿Hay que desayunar? ¿No hay que desayunar? ¿Un vasito de agua y me salgo a correr? ¿Cómo es el tema? Bien. Con permiso a las nutricionistas que nos están escuchando, pero, no, sí, hay que desayunar siempre. Siempre, siempre. Es fundamental. Es, 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 de todas las comidas es la principal. No sirve nada de eso. Hay gente que también que sale en ayunas y después, no, yo después desayuno cuando llego, ¿no? No, es el combustible, ¿sí? Tampoco es que te tenés que sentar a tomar, a merendar, ¿no? Media luna, sí, pero un lácteo, sí, un yogur bebible, una barrita de cereal, cereal, es una fruta. Lo que es en cuanto a la temporada, digamos, de verano, se suma que ayuda muchísimo, porque uno puede inducirse más a lo que son vegetales, ensaladas, frutas, mucho líquido, que tal vez eso en invierno, ¿viste? Se pone, se torna un poquito más difícil por una cuestión lógica que uno necesita más calorías. Entonces, al necesitar más calorías, comemos cosas que nos den más calorías. Y en verano uno con una ensaladita, una buena ensalada de, no sé, vegetales y un poquito de atún, una ensalada jardinera, un poquito de arroz y unos huevos, ya lo va un jugo de frutas. Entonces, se va, uno se va acomodando y ayuda mucho eso a bajar. Yo recalcaría el tema de, parece muy básico, pero la gente se olvida de la hidratación, el horario. Después de las nueve de la mañana, no salgas a correr. Y si salís antes, igual, el protector solar, protector de visera y gorra, hidratación, bueno, y alimentarte, sí. Y en el post también, desayunaste y pasadas las tres horas, ingerís alimento nuevamente. Tener una buena condición física significa preocuparte por tu cuerpo, porque tenés un solo cuerpo, lo tenés que cuidar, y vas a tener para el día de mañana una buena condición en tu cuerpo cuando seas mayor, que es por lo general el mayor problema que tenemos cuando somos mayores de edad, ¿qué pasa? No duelen las rodillas, no duelen la cadera. Yo tengo personas acá de 80 años que hacen actividad física, están los tipos los mirados y vos decís, no puede ser que este tipo tenga 80 años. Entonces, ¿por qué? Porque el tipo hizo actividad física. Están permitidos los helados, la pizza, quizá una cerveza con amigos. Uh, pero eso de hecho, si no, no tiene sentido muchas de las cosas que hacemos. Yo creo que esos pequeños gustos hay que dárselos. Nos hace bien psicológicamente, aunque no lo creas, las restricciones de nada hace bien, o sea que uno no debe evitarse esos pequeños placeres, si se puede decir. Y no, me parece perfecto. Si después te subí media hora a una cinta, salí a correr, a caminar y ya creo que se quema. Así que un buen helado, una pizza con cerveza y amigos no se compara con nada.